¡Suscríbete al canal! Estoy súper emocionada porque hoy de verdad les traigo una manualidad bella, bella ella la manualidad. Espero que les guste mucho y sin más que decir, ¡vamos a empezar! Lo primero que necesitamos es una calavera, una calaquita, un cráneo de unicel. Esta calaquita yo la encontré en una papelería, pensé que iba a ser un poquito más difícil de encontrarla, pero fue súper fácil. Y yo creo que ahorita, en especial octubre, van a haber muchísimas en las papelerías, no entiendas, de arte y de manualidades. La verdad no fue nada cara, creo que costó $20 pesos, entonces sí, las venden muy fácilmente, espero que la encuentren. La segunda cosa que necesitamos son ventas de yeso. Estas las encuentras en cualquier farmacia, hay de muchos precios y muchos tamaños, entonces lo que yo hice fue desenrollarlas todas y cortarlas en cubitos. Lo siguiente es pegamento en blanco, lo vamos a dejar acá. Siguiente cosa que necesitamos es color, así que necesitaremos pinturas acrílicas. También utilizaremos agua y obviamente pinceles. Ya que saben todos los materiales, vamos a empezar. Lo que vamos a hacer para el primer paso es tomar nuestras venditas ya partidas en cuadritos, las vamos a sumergir un poquito en agua, dejamos que todo, 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 todo se escurra. Y vas a ponerla colocala, colocala, así. Y con tu dedito como que vas a acariciar el cráneo. Se va a estirar y se va a aplanar y la textura de la venda como que va a desaparecer un poco, entonces, y va a pegar, entonces eso es lo que queremos. Vamos a hacer eso en todo nuestro cráneo. Vas a dejar que tu cráneo se seque durante toda una noche y todo un día y cuando se seque algo así va a quedar. Le dicen, dan ni la precavida. Tomemos el pegamento y un pincel delicioso y vamos a empezar a llegar toda nuestra calavera, nuestro cráneo, calaca, como le quieras llamar, así de pegamento. Sal, se libre. Algo súper cool que va a ser el pegamento es que va a estirar otra vez el yeso, entonces va a quedar todavía más lisito de lo que ya había quedado después de que le hiciste con tus deditos un frotamiento especial. Llegamos a la parte más cool de todas, que es pintarlo. Ya se secó el pegamento blanco y ahora pues tengo que pintar. Este es el momento en el que tu creatividad tiene que ser inmensa. Obviamente hay millones y millones y millones de ideas para pintar esto, entonces espero que les gusten las que yo voy a hacer. La verdad todavía no sé ni qué voy a hacer, pero bueno. Voy a hacer cuatro modelos diferentes y tú en los comentarios me vas a decir cuál es tu favorito, ¿va? En esta idea quise hacer muchos colores, quise usar diferentes secciones de la calavera para ocupar los colores y hacer algunas figuras geométricas. La verdad no fue algo que pensara muy a fondo, no usé lápiz para trazar las secciones en la calavera, simplemente me guié por mis instintos. Y la verdad es muy padre porque la pintura acrílica una vez que se seca puedes ocupar un color un poco más fuerte para encimarlo. Un buen tip sería que las primeras capas fueran de colores claros y las siguientes, las segundas o las terceras, de colores más fuertes para que puedas encimar sin ningún problema y así puedas crear más figuras y más colores y más secciones y más todo. Al final con un cotonete me ayudé para hacer puntitos una vez que ya estuviera todo súper seco y algo así me quedó. ¿Qué les parece a ustedes? A mí la verdad me encanta esta idea. Para esta idea vamos a hacer algo extra. Necesitamos unas tachuelitas o unos alfileres y vamos a necesitar este yeso que usamos en el principio, pero más larguitos porque vamos a hacer unas flores. No sé si hayas hecho ya antes flores de papel, pero es súper fácil. Necesitas un poquito de práctica, pero es súper súper fácil, te lo prometo. Lo que vas a hacer es ir doblando de la manera en la que puedes observar en la pantalla, pero haz de cuenta que el doblez lo vas a hacer en la parte de abajo de la tirita. Para que la parte de arriba se quede como holgadita y le dé ese efecto de pétalos. Entonces, sé muy paciente y una vez que ya tengas la figura, vas a meter la tachuela en la florecita, o sea, como en el tallito, y vamos a ponerla en la calaverita. Algo súper cool es que pues ya simplemente lo pones y esperas a que se seque y ya se va a quedar pegado. Yo te recomiendo que una vez que esté medio seco, le des otra capita de pegamento blanco para que por nada el mundo se vaya a caer. Miren qué bonito se ve, no tienen que ser perfectas, de eso acuérdate siempre. Ahora, ya que le puse mi capita de pegamento blanco y se secó, vamos a darle una capa, una capa, una capa, perdón, una capa de pintura blanca y ahora sí puedes decorarla a tu gusto. Yo no sé por qué quise hacer las primeras rojas, pero después me arrepentí y dije, ay, las hubiera hecho de colores, entonces esa es mi confesión. Lo que hice después, ahorita les voy a enseñar. Disfruten ver cómo se pintan las flores rojas. ¡Ay, negra! Su patita. ¡Eso! En esta idea quise hacer un poquito más, según yo, Katrina el asunto, entonces lo que quise hacer primero fue resaltar bien las partes del cráneo con sombras. Entonces lo que hice fue primero pintar las partes más, más oscuras con negro, obviamente, o sea, como que más llenas y lo demás lo hice muy difuminado. Para esto vas a ocupar muchos pinceles. Tienes que conocer bien tus pinceles para saber qué tipo de pinceles te puede servir perfecto, o sea, como que la textura que da el pincel. Entonces, yo ocupo pinceles normales con pintura, pinceles en seco y pinceles mojados. Entonces, para darle el efecto, vamos a usar los pinceles en seco y para que se ponga pintura, vamos a usar los mojados y obviamente el que tiene mucha pintura, pues, para colorear, para llenar de color, aunque sea negro. Pero bueno, no sé si me entiendan esto, pero lo vamos a difuminar así y nos va a dar un efecto padrísimo. Miren esta idea. La verdad es que me gusta mucho y le da mucha profundidad a las partecitas del cráneo. Aún no sé si esta es una de mis favoritas, pero la verdad me vuelve loca y espero que a ustedes también les guste. Lo que hice fue juntar mis colores del arco iris, ya saben, rosa, naranja, amarillo, verde, azul, morado y los fui poniendo en estos topercitos para que fuera súper fácil escurrir la pintura. Hacer el famoso dripping. Entonces, bueno, primero que nada no quiero que se vayan a molestar de que es mucha pintura. Creo que para eso es la pintura, para disfrutarse. No saben cómo disfruté yo esto, para crear y conocer, obviamente, cómo la pintura acrílica se mueve. Entonces, me encantó ver esto y obviamente al final queda una cosa bellicisísima. Miren nada más. O sea, es que está increíbilísima. Me encanta. Esta es la última idea y vamos a necesitar unos pinceles más gorditos y también unas esponjitas. El plan aquí es difuminar. Si ustedes ven mis videos, saben que me fascina hacer este efecto como de acuarelas en orden de arco iris. Me gusta mucho cómo se ve y no podía faltar. Entonces, fue muy fácil porque la capa de pegamento blanco que le dimos antes hace que se resbale súper, súper bien la pintura acrílica. Se ve un poco sencilla, pero estoy segura de que algún día de estos la voy a llenar de sentangular. ¿Tú qué opinas? Déjenme, me pongo guapa para la otro. Espero de verdad, de verdad, de verdad que les haya encantado la idea. Espero que sí la hagan. De verdad, hay millones de formas de cómo hacerla, cómo decorarla, cómo pintarla, cómo hacerla. Entonces, antes de que te vayas a hacer tu calavera, quiero saber cuál fue tu favorita. ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? ¿Y cuál harías? Si ahorita mismo tuvieras una calavera de unicel y vendas y todos los materiales, ¿cuál harías? La 1, la 2, la 3, la 4. Imagínense esta calavera como decoración en una ofrenda, afuera de su casa, para que los niños sepan que ahí pueden tocar para pedir dulces. No sé, para decorar la cocina, tu cuarto, lo que sea. Creo que está padrísima. Incluso no tiene que ser Día de Muertos o Halloween para tener una de estas en tu casa. Creo que está increíble, increíble, increíble que hagan su propia calaverita. Y pues, antes de irme, les dejo mis redes sociales. Recuerda que tengo Instagram, Twitter y Facebook. Y obviamente, si no estás suscrito, puedes suscribirte. También activa la campanita para que cada vez que yo subo un video, te llegue la notificación y así seas el primero en saber la idea. Y pues, creo que eso es todo. Espero que les haya encantado. Saben que lo hago con todo mi amor, con todo mi cariño. Y ya me voy porque tengo que seguir pintando. ¡Los amo! ¡Bye! ¡Ay, está muy lisa esa cámara! ¡Bye! Adiós. Ah, ¿verdad? ¿Qué dije? No, no siento bien. ¡Dimos! ¡Tananananana! ¡Adiós! ¡In etc. ! ¡In chau! ¡Así! ¡No!